Gracias por continuar con nosotros. Las empresas municipales de la ciudad de Cartago dio a conocer por qué los cortes de energía que se dieron el fin de semana. Bueno, la idea era reubicar un tramo de línea que tenía unos apoyos que estaban presentando ya problemas y podía generarnos un daño grave en la ciudad. Además, un tramo de cable que ya estaba muy deteriorado. Entonces, lo que hicimos fue reubicar más o menos 200 metros de línea de redes de alta tensión de 34.500 voltios. Empezamos sobre la calle 14 y terminamos en el barrio de Limonar, lo que se está haciendo en la urbanización limonar. Entonces, se reubicaron, se cambiaron varios apoyos, cuando me refiero a apoyos son varios postes. Se cambiaron por apoyos mucho más altos que nos van a garantizar que esas redes no estén en contacto con árboles y que no nos saquen de servicio cada rato la subestación, que era lo que estaba pasando en el momento. Entonces, esa actividad se hizo el domingo y además de eso, cambiamos aprovechando ese corte del servicio, cambiamos en diferentes puntos de la ciudad unos elementos que estaban malos, que estaban deteriorados. En el barrio Empresas Municipales cambiamos unas crucetas que eran de madera, estaban a punto de caerse y también estos son mantenimientos preventivos que nos van a permitir que cosas fortuitas no saquen de servicio la subestación o los circuitos. Bueno, nosotros teníamos programado un corte de servicio de 6 de la mañana a 12 del día y tuvimos un grupo operativo muy grande en varios puntos de la ciudad, cambiando, como les decía, otros elementos deteriorados en diferentes puntos de la red, aprovechando este corte. Y finalmente esta actividad nos rindió mucho y pudimos dar servicio hacia las 10 y 45 de la mañana. ¿Qué ha pasado en el Consejo Municipal de nuestra ciudad? Las últimas sesiones ordinarias que se han presentado, aquí está nuestro balance. Nos quieren pregonar porque de una cosa estoy convencido, todas las personas que estamos en este recinto somos honorables y el hecho de que se asuma una posición distinta o diferente no debes ser enmarcada hacia generar afugias de maltrato y señalamientos bárbaros que solamente generan odio y rencor. Llamo a la cordura y un minuto más le solicito, señor presidente. Llamo a la fraternidad y llamo a que en este Consejo reine las ideas y reine las buenas posiciones hacia el beneficio general, no individual y sobre todo para el progreso de cartán. Muchas gracias, señor presidente. La vida es un eco, lo que envías regresa, lo que siembras cosechas, lo que das obtienes, lo que ves en los demás existe en ti. Recuerda, la vida es un eco, siempre te regresa de lo que das. 17 de noviembre del año 2016, afortunadamente y gracias a la presencia del Todopoderoso, se terminan 17 días de injurias, calumnias, malos tratos, comentarios en negativo, chismes, agresiones y cualquier cantidad de situaciones en contrario que se dieron en el olorable recinto de la democracia. 17 días en las cuales este sagrado recinto se convirtió en una jaula de leones donde nos agredíamos sin respeto los unos con los otros y sacábamos lo más oscuro de cada uno de nosotros tratando de desvirtuar la presencia o la posición de algunos de los honorables compañeros que se postularon a cargo de la presidencia y los demás. Afortunadamente se terminan 17 días, 17 negros días en los cuales le trasladamos un peso insostenible a una comunidad que nada tenía que ver con una elección que finalmente solo le competía a las 17 personas que conforman esta corporación. Vamos a la pausa, ya regresamos con nuestra información regional.